Hoy más que nunca te necesito Hoy más que nunca me hace falta tu calor Me siento solo, triste y cansado Y solo en ti podré encontrar tranquilidad Duerme en mis sueños, mis ilusiones Todo es hastío, desolación Y entre las brumas de la lluvia triste Surgen las notas de mi canción Te van diciendo cuán desdichado Cuán desgraciado soy sin tu amor Música Y entre las brumas de la lluvia triste Surgen las notas de mi canción Que van diciendo cuán desdichado Cuán desgraciado soy sin tu amor Música 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 Música